Y en la frontera sur, cientos de guatemaltecos están cruzando la frontera cada 15 días para aplicarse la vacuna contra COVID-19, esto en los centros de vacunación instalados en Tapachula. La información de Juan Álvarez. Venimos buscando la vacuna. Le agradecemos al gobierno mexicano, a nuestros hermanos mexicanos por darnos la oportunidad de vacunarnos. Que Dios los bendiga. Son habitantes, en su mayoría, de los departamentos guatemaltecos que colindan con los municipios fronterizos de Chiapas, quienes cruzan la frontera de manera legal para poder acceder a la vacuna, ya que en sus comunidades, dicen, la vacuna aún no llega. Somos bastantes los que venimos, allá adentro se quedaron otros que son también de Guatemala. Sofía y su familia viajaron 12 horas desde la capital de Guatemala hasta la frontera con México. Primero, llegaron a Ciudad Hidalgo donde solicitaron la tarjeta de visitante regional, para poder acceder al país. Después, viajaron 45 minutos hasta Tapachula. Es una oportunidad que muchos de nuestros compatriotas quisieran tener en nuestro país, pero lastimosamente nuestro gobierno no agiliza gestiones y no nos ha dado la oportunidad de vacunar. Las autoridades de salud de México señalaron que los turistas o visitantes provenientes de Centroamérica, que demuestren su estancia legal en el país, pueden acceder a la vacuna. No hay ningún inconveniente en ese caso, todos son bienvenidos, todos tienen derecho a la vacunación, ¿verdad? Sea de donde el país que vengan. Según datos de las autoridades sanitarias de Chiapas, más de 700 guatemaltecos han acudido a la ciudad de Tapachula para aplicarse las dos dosis de la vacuna anticovid y no descartan que esta cifra aumente en los próximos días, dadas las facilidades que existen para atender a la población centroamericana.